Sería mucho más peligroso si lo dejamos para empezarlo después. Por eso, puede ser tarde hoy, pero ya lo estamos empezando. De todas maneras lo estamos empezando, vamos a ver si va a ser tarde, esperamos que no. Se han medido las tasas de degradación del ecosistema y están aceleradas, pero de todas maneras vamos, creo que en unos 3 a 5 años logramos sacar conclusiones muy claras en esta región. Vamos a sacar información, vamos a procesar mes a mes la información y cuando esa información nos empiece a dar tendencias generales, empezamos a mostrarle a la gente esos resultados. Entonces vamos a proyectar esos cambios climáticos esperados para Bolivia, específicamente para el AMNI. Va a disminuir la precipitación en cuanto, va a aumentar la temperatura en cuanto. Entonces hay que jugar con disminuye precipitación, aumenta temperatura. Entonces, ¿cómo va a afectar ese cambio en condiciones de precipitación y en condiciones de temperatura este territorio en 100 años? De todas maneras pienso que en un término prudente, 2 a 3 años, estaremos generando las primeras herramientas preliminares de conservación. ¿Qué busca eso, en fin? El bienestar de los habitantes locales. Los habitantes locales no se pueden sentar aquí a esperar que el gobierno central venga y les agrade, es decir, les restaure este territorio por arte de magia. No, tiene que ser conjuntamente las instituciones y ellos. El esfuerzo mancomunado va a generar la restauración de esto. Entonces esto no es un trabajo solamente de venir a instalar equipos, medir, analizar los datos, pero es un trabajo de luego traducir esos datos y entregárselos a alguien que los sabe hablar a los políticos y a la gente en el campo para poder traducirlos en planes de manejo. Solo así, he visto yo que algunas de nuestras investigaciones se traducen en un verdadero producto de mejoramiento de la región en conservación y restauración. ¡Gracias!